¡Qué delicia vivir en un lugar donde las fiestas se disfrutan más bajo los rayos del sol! Conviviendo con sus queridas amigas, Marisol Figueroa ofreció una albercada donde los motivos hawaianos y los colores alegres envolvieron el ambiente. La familia feliz y, por supuesto, muchos regalos. La familia feliz y, por supuesto, muchos regalos. Palmeritas y brillo para Marisol. Más adelante vimos cómo los invitados disfrutaban de riquísima comida. Todo muy temático y alusivo al mar, al agua, a la libertad y al gusto de acompañar a Marisol en un cumpleaños más. Las botanitas deliciosas, los dulces y los juegos que junto a los camastros permitieron a todos gozar una albercada al máximo. El pastel sensacional. Y un changuito muy tropical que acompañó en las fotografías del recuerdo a Marisol. La arena fue el escenario para memorizar los rostros de las invitadas que sonrientes, jugaron, nadaron y felicitaron a Marisol. ¡Qué divertida fiesta! ¡Felicidades! 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 Gracias.